Nunca saben dónde van a chutar. En el partido he estado muy convencido de que me va a chutar al lado que me tiré. Y luego en la tanda pues... Yo estaba siempre convencido de lo que hice y... Y bueno, al final esto también es suerte, ¿no? Porque te preparas y te puedes preparar súper bien, pero al final te tiran siempre al otro lado pues estás también con mala suerte. Te dan muy buenas sensaciones y bueno, ahora toca recuperar y seguir.